¿Saben qué? A ver cómo... Hola, hola. Soy hijo de diplomático y tuve la suerte de vivir varios años de mi vida fuera de la Argentina. Y mi padre me decía que nosotros estamos fuera de la Argentina representando a la Argentina. Y a mí eso me llenaba de orgullo. Yo me acuerdo que le pedía siempre que me cuente de nuestra cultura, de nuestra historia. Y no importa cuál fuera la anécdota, siempre él terminaba diciendo, qué sé yo, así es Argentina. Me acuerdo la última vez que le pregunté, me mandó a ver un monólogo, no me acuerdo ni de qué película era, de Federico Lupi. Donde más o menos decía algo así como, la Argentina es una trampa. Siempre nos hacen creer que las cosas pueden cambiar, pero todo sigue siempre igual. Y esa es la trampa. Y después termina el monólogo hasta recomendando que nos fuéramos a vivir fuera de la Argentina. Y yo siempre me preguntaba de chico si una Argentina mejor era posible. Me preguntaba si una Argentina mejor era posible mientras estudiaba Economía. Me preguntaba si una Argentina mejor era posible cuando hacía mis inversiones, cuando abrí mi primer restaurante, cuando fui padre. Cuando fundé mi ONG y recorrí a la provincia de Buenos Aires y muchos de los barrios de la ciudad. Lugares donde no había ni luz, ni cloaca, no era potable. No había un techo donde dormir. Y ahora, como emprendedor en la política, tengo más o menos una idea de una respuesta. La Argentina es una montaña rusa. O sea, los ciclos económicos, los vaivenes, la falta de proyectos futuros, de proyectos de país, la inestabilidad. Y por supuesto que a las personas de bien, todas estas condiciones que te cambian todo el tiempo te desmoralizan. Te sacan la confianza, te sacan las ganas de hacer. Y encima tenés políticos, sindicatos o empresarios entongados con el Estado que nos quieren hacer creer que somos todos lo mismo. Que la grieta no existe. Pero yo creo en la grieta. Yo reivindico la grieta. Y les voy a decir por qué. Para mí hay dos tipos de Argentina. O mejor dicho, dos formas de vivir. Por un lado está el tipo que se levanta temprano a la mañana. Que levanta a sus hijos, los ayuda a vestirse, los lleva al colegio. Y va rápido a abrir la persiana en su comercio. O ir a trabajar en una fábrica. Ese tipo que sabe que para llegar a donde quiere ir, tiene que forzarse. Y si a ese tipo vos vas y le decís, che, yo te quiero regalar algo, o no vayas, no te preocupes, yo te doy, yo te doy lo que vos necesitas, no trabajes más. Ese mismo tipo te hubiera dicho que no. Que cree en la fuerza de sus manos, de su cabeza, de su ingenio, de su creatividad. Que sabe que, por supuesto, el camino por momentos es difícil y que va a tropezar. Pero también sabe que cuando se levante va a mirar para atrás y con orgullo va a poder decir que todo lo que tiene se lo ganó él. Y este es el caso de un montón de argentinos. Yo tuve la suerte de conocer a Willy, que era un chaqueño que vino a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires con muchísimas ganas. Willy arrancó trabajando en una bacha en uno de mis restaurantes. Sí, soy de Racia, también. Y arrancó como bachero con muchísimas ganas de aprender, de trabajar, y fue aprendiendo el oficio. Y así, a partir de muchísimo esfuerzo, se convirtió en ayudante de cocina. Y después logró ser cocinero. Y después logró ser jefe de cocina. Hoy Willy tiene su propio emprendimiento. O sea, él no solamente produce, agrega valor, sino además da trabajo a personas que algún día, siguiendo su ejemplo, van a ser como él. Van a tener su propio emprendimiento. Después, tenés la otra forma. La de los políticos típicos, tradicionales, rancios, que te quieren hacer creer que sin ellos no podés lograr nada, que te desmoralizan. Que intentan, por todos los medios, que dejes de ser independiente, que seas obediente. Que te crean ese sistema que hace que, si querés hacer una inversión, te llena de burocracia. Que si querés producir, con un montón de impuestos te ponen el pie sobre la cabeza. Que si querés dar trabajo, te generan tantas regulaciones que hacen que ese tipo que quiere trabajar, que necesita trabajar, no pueda entrar en tu compañía. Existe una grieta. Tenés la Argentina de los dos modelos, o las dos formas de vida. La Argentina de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. O la Argentina de Máximo Kirchner, heredero de la fortuna K. Tenés la Argentina de Martín Migoya, CEO de Globant. O la Argentina de Grabois, CEO de la pobreza. Yo tengo clarísimo de qué lado de la Argentina quiero estar. Yo soy emprendedor hace 30 años, más o menos. Y pasé por todos los rubros. Vendí desde insumos médicos en hospitales públicos, hasta en la gastronomía. Sé lo que es emprender en Argentina. Sé lo que no te den crédito, que nadie te ayuda. Tener que recostear todos los días, porque por ahí te quedás debajo de tu punto de equilibrio. Sé lo que pasaron un montón de noches sin dormir. Una oportunidad con Marcos, con mis socios, estábamos abriendo la mar un restaurante en Buenos Aires, en Palermo. Y a dos meses de abrir el restaurante, nos quedamos sin plata. Los obreros se nos fueron y en un momento nos miramos con Marcos y dijimos, ¿qué hacemos? Y nos pusimos nosotros a llevar adelante la obra. Llamamos a tres amigos y entre nosotros los sacamos adelante. Sin tener ni idea del oficio, fuimos para adelante y lo resolvimos. Pintamos el restaurante, pusimos las puertas. El día de la elaboración, la puerta del baño de varones, la había puesto yo, se cae al piso, tratando de acomodarla. Y cuando abre la puerta el gerente, cruzamos la calle con Marcos, nos quedamos de enfrente mirando y de repente se empezó a llenar de gente. Todo ese lugar donde habíamos trabajado tanto, le habíamos puesto tanto empeño, pasión, lo habíamos soñado, habíamos apostado absolutamente todo lo que teníamos en ese proyecto, de repente empezaba a ser un lugar que la gente estaba eligiendo, se estaba materializando, ese sueño se estaba convirtiendo en realidad. Y se enseñó de gente. Y Marcos me decía, no puedo creer, está rebalsado de gente, ¡qué quilombo! Y yo lo agarraba diciendo, Marcos, ¡qué lindo quilombo tenemos! Los emprendedores no nos rendimos nunca. Yo me acuerdo, mi primer departamento lo gané trabajando de lunes a lunes en mi primer café. Y ese mismo departamento, un par de años después, los perdí por la locura de la Argentina, los insentidos, lo caro de la burocracia y los juicios laborales. La política no entiende esto, no entiende esa realidad que vivimos nosotros los emprendedores, no tiene ninguna realidad, ninguna condición, no tiene ni idea de lo que es, vive en un mundo paralelo. Ellos no saben lo que es lo tuyo, tu piel, tu casa. Hace mucho tiempo que la política perdió totalmente su razón, su pasión, su misión. Hace mucho tiempo que cuando le preguntás a un político por qué o para qué, te respondes siempre con cosas equivocadas. Nunca es mejorar la vida a la gente, o a simplificársela, o algo que nos termine dando orgullo. Los emprendedores somos totalmente distintos, nosotros lo que nos moviliza es la pasión. Tenemos clarísimos nuestros valores y hacia dónde vamos. Tenemos clarísimos la razón por la cual hacemos las cosas. Siempre es por un valor, por la familia, por un proyecto, por una idea. Hay cosas que en Argentina ya no podemos discutir más. Ya no se puede gastar más de lo que nos entra. Si yo en mi restaurante quiero gastar más de lo que me entra y decido ponérmela de sombrero y ser un irresponsable, pagaré yo ahora mismo las consecuencias y me haré cargo de la quiebra. Será mi responsabilidad porque es mío. Porque fue mi inversión, es privada. Si en mi casa decido invertir más de lo que me entra, es un problema mío. Pero lo pagará mi familia, me tendré que hacer cargo. Pero cuando alguien administra lo público, que es de todos, lo tiene que hacer con muchísima responsabilidad. Porque no es de ellos, es de todos los argentinos. No está bien cortar una calle. No está bien tomar una fábrica. No está bien asumir que lo público es de uno y administrarlo como si uno fuera el dueño de lo público. Es hora de empezar a administrar lo público con integridad, con honestidad, con sentido común. Y las mafias se defienden. No es contra la política, es contra los que curran en la política. No es contra los sindicatos, es con los que roban en los sindicatos. No es con la educación pública. Estamos todos muy orgullosos de la educación pública. Es con los que hacen negocio dentro de la educación pública. Para mí la grieta existe y divide... De un lado, para mí la grieta existe y divide de un lado los que creemos en el esfuerzo y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Y si de un lado está la honestidad, ahí es donde tenemos que estar. Y si de un lado de la grieta está la integridad y el trabajo, ese es el lugar donde tenemos que estar. La grieta está entre los dos países, entre las dos filosofías. Aquella que dice apostemos en Argentina diferente y los que lucran con la decadencia de la Argentina. Durante la presentación estuvo corriendo un contador que es este que está acá. ¿Y se acuerdan la pregunta que me hacía al principio si era posible una Argentina mejor? Bueno, estos son los héroes en la Argentina que han invertido, que producen y generan valor en la Argentina. Estos son los héroes que dan trabajo y que la política durante mucho tiempo los trató como unos enemigos. El día que la política empiece a reconocer a los que producen, invierten y dan trabajo como los verdaderos héroes que son, va a ser el día que la política va a recuperar su misión y su pasión. El día que la política entienda su razón de ser en el corazón productivo de la Argentina, en cada industria, en cada empresa, en cada emprendedor, en cada trabajador, va a encontrar otra vez su razón de ser. Para potenciarlos, para acompañarlos, para mejorarlos, para hacerles la vida lo más fácil posible y para que puedan lograr su mejor versión y lograr todo su potencial. Estamos en un momento histórico. Estamos en un momento de la Argentina donde estamos y vamos a quedarnos en los libros de historia. Y estamos peleando por la Argentina de nuestros hijos y nuestros nietos. Y depende de nosotros. Está la vuelta. Acá la vuelta. Es una gran oportunidad para que seamos dignos, honestos y valientes y tratemos y trabajemos para la Argentina que nos merecemos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.